Amigos, con Poyomol, los chicos mexicanos, Barbie de Viruta, señor, tenemos grandes partidas hoy. El Verdulero nuevamente ha aparecido, que tiene unos saludos para una chiquilina. Para Camila de Paysandú, que viene a visitarme, un antiguo amor de la juventud. Un amor, que Dios la tenga la gloria. No, no, no. Ah, está viva, está viva. Estamos reencontrando, Camila, para vos con todo amor. Contigo, Montecuador. Muy bien, el aviador, señor. Aviador, dice algo, no dice nada. En un diálogo, en un susurro, en un whisper con Lintana Verde. Sí, estamos hablando de ajedrez o no. Buena partida, don Aviador. Sí. Hablemos sin saber, es la nueva serie. Lintana Verde. Hablemos sin hablar. ¿Te anchetamos los dos, entonces? Esto es por la joda, al pedo, pero es mía. Es mía, es mía. Vos viste ese caballo, ¿no? ¿Este caballo? Sí. Mirá. No me digas, porque... Y esta capaz que te he hecho. Mirá, está acá, por... Sí, perdón. Y esta capaz que te he hecho acá. Sí, capaz que sí. Un jaquecito. Mirá, un jaque. Me gusta ese jaque. Me voy, chau, ¿no? Perfecto. Me parece que vas a perder algo. No. ¿Qué te parece? No. No, me voy. No, me voy. No, tenés que... Esa es ilegal. ¡Ah! Mirá. O sea, te la tengo que cobrar, el jeralí. Cobrame. Ilegal, ilegal. No, acá tenés C5. C5. Sí, claro. C5 tengo que tomar. Sí, pensé, pero dije, ¿cómo y cómo el caballo de Central? Se lo puede ser, Ali. ¡Corre! Se lo puede ser, Ali. Con una colgada. Con una colgada. Con una colgada. Frío. Muy bien, verdura. Velozmente, ganando. Por acá, mi. Ponte a...